La reventa no fue novedad, pero sí lo fueron las tácticas publicitarias de los vendedores de souvenirs. Mira, llévate la playera de estos güeyes. Ahí está la playera de estos cabrones. Llévate la playera de estos güeyes. Ahí está la playera, eh. Tallas, tallitas y tallones. Y así fue como Radiohead dejó su huella en miles de...